Sexto día, el perdón es posible Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y por gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oración por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Oración por la visita del Papa Francisco Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Día sexto. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham le abordó y le dijo, ¿Así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran los dos la misma suerte. Tú no puedes. ¿Va a fallar una injusticia el juez de toda la tierra? Replicó Yahvé. Si encuentro en la ciudad de Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor a aquellos. Replicó Abraham. Mira que soy atrevido de interpretar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza, supón que los 50 justos fallen por cinco. ¿Destruirás por los cinco a toda la ciudad? Replicó. No la destruiré. Si encuentro allí a 45. Insistió todavía. Supón que se encuentran allí 40. Respondió. Tampoco lo haría. En atención de estos 40, no lo haría. Insistió. No se enfade, mi Señor, si le digo que tal vez se encuentren allí 30. Respondió. No lo haré. Si encuentro allí a esos 30, volvió a decirle. Cuidado, que soy atrevido de interpretar a mi Señor. ¿Y si se hallaran allí 20? Insistió. Vaya. No se enfade, mi Señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Replicó Dios. Tampoco los destruiría. En atención a los 10. Entonces, partió Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham y éste se volvió a su lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham, desde la humildad de la oración, llega a una profunda reflexión. ¿El Dios de la justicia sería capaz de cometer una injusticia? Abraham, desde la sabiduría infinita que Dios le dio, desde la fidelidad que siempre guardó por el Señor, con la cabeza gacha e inclinada, le hablaba a Dios suplicándole por el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Desde la oración y en diálogo profundo con el dueño de la vida, le pregunta si en medio de ese pueblo indolente al encontrarse con 50 justos, Él sería capaz de condenar, aniquilar a la población entera. El Señor que es lento a la ira y rico en misericordia responde de manera negativa. Dios no destruiría la ciudad si hubiera allí ese número de justos. Entonces, Abraham comienza lentamente y durante siete ocasiones seguidas a increpar a Dios, desde la súplica y desde la oración y cada vez que lo hace baja el número de los justos en medio de la perversidad de la ciudad. Y Dios siempre le responde a favor. Él nunca sería capaz de castigar a toda la ciudad por 20, por 10 y hasta por 5 justos que vivieran allí. Entonces, en ese sentido, miren qué hermoso, son siete las veces que pregunta Abraham a Dios, las mismas que utiliza Jesús para decirle a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7. Dios está siempre dispuesto a perdonar. No puede decir a Abraham, no puede meter en la misma bolsa de castigo al justo y al culpable. El Señor está siempre dispuesto a perdonar. En Sodoma y Gomorra llegó la destrucción, pero no por voluntad de Dios. La ciudad se destruyó por cuenta de la crueldad de los mismos seres humanos. Abraham, desde la oración, hizo cambiar de idea a Dios. Él siempre está dispuesto a perdonar, desde tiempo inmemorial, lento a la ira y rico en misericordia. El perdón entre nosotros es posible. Si es posible tejer redes de perdón, Dios fortalece esas redes. Somos nosotros quienes tenemos que tejer esas redes por encima de todo muro de imposibilidad, porque el perdón siempre es posible. Dios lo quiere así. Gozos para todos los días Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Al responder la pregunta, ¿Quién soy? ¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios? Simón, eres dichoso por el espíritu lleno de gozo Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Ya no serás Simón, sino Pedro La gracia te ha transformado Serás la roca, el cimiento de la iglesia, el fundamento Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Como Pedro, Francisco es la cabeza visible de la católica comunidad Que fundamenta nuestra unidad Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco 266 es el número de Francisco, sucesor de los apóstoles que nos muestra Jesucristo Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Francisco tiene las llaves que de Pedro heredó Abre y cierra el reino para el fiel y el pecador Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Francisco y la iglesia ata y desata con el poder del mismo Dios Perdona los pecados y nos da la salvación Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Abramos el corazón a Francisco que ya llega A Jesús que tanto ama esta Colombia que es su tierra Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Desata bendiciones de amor, perdón y paz Que todos deseamos dar el primer paso ya Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Gloria al Padre bueno que nos visita y a su Hijo Jesucristo Y gloria al amado Espíritu que traemos al Papa Francisco Colombia, abre tu corazón al Papa Francisco Poderoso San José Paternal custodio del Papa Francisco y de la iglesia santa Terror de los espíritus malignos Destruye las insidias en contra de la santa iglesia del Papa Francisco Y su visita a Colombia Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Bendícenos con su presencia y multiplica todos nuestros bienes materiales y espirituales Amén Señora de Chiquinquirá Patrona de Colombia Madre de todos los creyentes Guardiana del Papa Francisco Acompáñalo en su visita por nuestra tierra Como pastor de nuestra iglesia Para que a través de él colmes las necesidades de tu pueblo Nos perdonemos, reconcidiemos y reconstruyamos un nuevo país en paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Sexto día El perdón es posible El perdón es posible ¡Gracias, batto aẻo! ¿Alguna Switch